Bueno, yo soy Juan Manuel Muñoz, director técnico de BIMEDSA, la concesión de la Autopista Medellín-Bogotá y las vías nacionales del Oriente Antioqueño. Voy a hablarles sobre la infraestructura y los planes que tenemos para el plan retorno de esta semana santa del 2013. Contamos con cuatro peajes preparados para recibir a todos los viajeros que vienen o que van a pasar por nuestras vías durante esta época. Contamos con personal propio, ingenieros y personal de las empresas de mantenimiento, son más de 100 microempresarios y más de 4 ingenieros que están sobre todo en nuestra red vial que son 380 kilómetros. Contamos con la ayuda de policía de tránsito y transporte, son más de 100 integrantes de este cuerpo. Igual estamos coordinados con los demás entes encargados de atender emergencias como bomberos y defensa civil. Contamos con maquinaria para atender cualquier eventualidad que pase sobre la vía, ya sea derrumbes, también accidentes, cuatro ambulancias, siete grúas con capacidad para atender cualquier tipo de vehículo. Y finalmente las recomendaciones que me gustaría darles a los viajeros que van a visitar nuestras vías durante esta época es que atiendan los avisos y la información que da tanto la Autoridad de Tránsito, que en este caso es la Policía de Tránsito y Transporte, como de BIMED a través de sus diferentes medios de comunicación. Está el Twitter, está nuestra línea 018000 que aparece en respaldo de cada uno de los tiquetes de los peajes. Tenemos una atención las 24 horas a través de una central de emergencias que atiende, como les digo, cualquier evento, cualquier cosa que quieran comunicarnos, lo pueden hacer a través de cualquiera de estos medios de comunicación y estamos prestos a atendernos. Gracias. 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 Gracias.